Sí, así es. Estamos trabajando con la preparación de suelo de los productores locales. Lo que tienen que hacer es venir y anotarse en la oficina acá en el mercado y después hacen un recorrido los chicos de producción. ¿Tienen que tener algún requisito? ¿Tienen que ser emprendedores de acá de la zona? Claro, productores hortícolas o referidos al tema. Y lo único que le piden es venir y anotarse, ningún dato extra. Bien. Bueno, me contás los lugares en los que estuvieron ya realizando, cuántos van realizando y también lo que se viene. Bueno, van más o menos en lo que va de todo este periodo 60 productores, los que fueron asistidos por producción y están en la zona del Palmar hoy mismo. Mañana ya pasan a la zona de Lombusito, así que los que están en esa zona, que se acerquen y que se anoten. Bueno, y cambiando de tema también, vos estás en estas jornadas que se vienen haciendo de ecocanje y mañana realizan una nueva. Sí, así es. Estamos en el barrio 508, mañana a la mañana, así que los esperamos con la misma metodología que veníamos, que lleven plástico, cartón, latas y nosotros les entregamos un plantín. ¡Gracias! ¡Gracias!